Música Es una alegría poder llevar nuestro saludo a nuestras comunidades a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes en ocasión de nuestros ejercicios de graduación donde 242 profesionales han sido graduados con la calidad de nuestra institución y con un concepto educativo diferente. Estamos para dar esa orientación esa ayuda que la sociedad necesita en la formación de personas en valores y realmente profesionales efectivo y eficiente para nuestros estudiantes. Música 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 Música